El Museo de la Universidad de Costa Rica, Museo más UCR, organizó la velada navideña 2016 el pasado 1 de diciembre en el pretil de la Escuela de Estudios Generales para celebrar así la llegada de la Navidad. Cada año en esta especial velada de la UCR se rescatan las tradiciones de algún país latinoamericano. El año pasado se dedicó a las tradiciones costarricenses y mexicanas, mientras que este año se dedicó a las costarricenses y venezolanas. En una noche agradable y en medio de muchas risas infantiles y familias que compartían el momento, hubo presentaciones artísticas y culturales, actividades manuales y recreativas y venta de comidas navideñas. La velada fue un espacio para presentar a diferentes grupos culturales de la universidad, como el Centro Infantil Laboratorio, el Coro Universitario y el Teatro Girasol. El Centro Educativo Monterrey Vargas Araya, el Grupo Musical La Parranda Venezolana y la Banda Municipal Juvenil de Desamparados, contribuyeron también con el ambiente de fiesta y camaradería de la actividad. La Escuela de Estudios Generales y el proyecto de TCU, Tradiciones de Costa Rica de la Escuela de Nutrición, colaboraron con el museo para presentar esta velada navideña 2016. La Escuela de Estudios Generales y el Teatro Girasol.